Bienvenidos a DifutaGonsai, hoy vamos a trasplantar este manzanito de aquí que todo lo que estáis viendo va a ir fuera, no hoy, ni mañana, ni pasado, sino en que engorde y bajaremos hasta aquí abajo que tiene un brote que es el que al final jugaremos para hacer toda la parte de arriba esto lo hemos dejado para saber que hay un árbol que está bien y todo no es para nada más, vamos a quitar esto y vamos con él, vamos a trasplantarlo a la misma maceta en la que está, así que vamos a preparar también ya el alambre que no tenemos aquí para luego coger y tenerlo ya preparado que esto antes sea utilizarlo y listo otro por aquí otro por aquí cortamos aquí y ya tenemos los alambres ahora ya vamos con lo importante que es sacarlo de aquí para ver qué tal están las raíces y cómo están en general vamos a ver primero doblamos en cuanto a base me está gustando, no sé si ya va a ver pero ha engordado más la base de lo que yo pensaba vale, aquí ya tenemos el alambre que nos indica que ya está cogido lo dejamos aquí bueno, tenemos aquí una raíz pivotante de las buenas todo no podía ser bueno creo que sí lo va a hacer por cierto la maceta como veréis está hecha a pedazos me llegó así cuando eso pero lo hemos sabido solucionar con pegamento con mucho pegamento la verdad vamos a poner ya los alambres antes de nada uff, espero no me he quedado corto creo que no pero ahora lo sabremos no, creo que no creo que voy a tener suerte finalmente lo levantamos también un poquito por aquí y esto lo acercamos al máximo bueno pues la maceta ya tenemos aquí la llenamos con grano grueso a cada mekiriu vamos a subir por así que necesitaremos bastante yo creo que uno más y ya está uno más a ver si lo dejamos todo nivelado bueno, si ahora va a dar el grano medio va a quitarle un poquito bien tampoco hemos quitado mucho pero bueno algo es y ahora vamos con las raicillas a ver que tal están tenemos aquí una enorme está aquí aquí una que salía con otra uff la base aquí está chunga pero chunga chunga pero chunga chunga uff tenemos esto también que sale de mal uff 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 vale vamos a ir quitando vamos a ir quitando una raicilla aquí y vamos viendo con que nos quedamos esta también la podemos quitar así retrasamos todo esto un poquito más y esta se ha quedado suelta así que también porque esta ya no va cerrado vale ahora tenemos esta que en general no está mal las cosas como son las cosas como son tenemos una que sale de arriba que la quitamos así sin miramientos y aquí tenemos una que tira para atrás que es esta de aquí que también se va a ir pero como no podemos con esta porque si no nos cargamos el resto la quitamos con esta bueno y de momento yo creo que así se va a quedar es que si quitamos más nos cargamos el árbol pero esto habría que hacer una limpieza de las buenas esta de aquí abajo quitársela uff vamos a recortar un poco y ya está no podemos hacer más y ahora es cuando me empiezo a plantear ya lo de coger y reducir para que no tenga que mantener demasiado porque hemos quitado muchas raíces nos hemos quedado en cuatro ya que empieza a brotar pues mira se que voy a hacer una cosa vamos a cortar por aquí si crece se brote bien pero la que nos haga crecer todo el árbol va a ser esta cortamos por aquí al fin y a cabo todo esto estaba ahí por estar para engordar todo le ponemos un poco de pasta siempre carbonara recortarlo y bueno vamos a ver vale pues nos vamos a quedar con medio árbol y aquí estoy pensando en que le voy a poner también un poco de pasta sale demasiado grande el corte quizás no sirva para mucho pero para lo que sirva ha servido no tiene más y bueno pues vamos a plantarlo esto iría tal que así así que vamos con ello ponemos un poquito de grano medio pues ya hazlo ya 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 ¡Ay! Estoy empezando ya la pasta Se ha quedado también la que tenemos aquí en el puesto de la rama Esto fuera de aquí Vamos a ponerla aquí abajo Y las raíces se van a quedar bastante enterraditas El porqué es muy sencillo Porque queremos que se raice como si no hubiese mañana Ya no porque las queramos Sino porque las necesitamos Esto se coge así Y ahora con este Nos ayudamos para que no se mueva De donde lo queremos colocar Y con este más de lo mismo Son dos pequeñas ayudas Que nos damos nosotros mismos Y ahora ya sí que nos dedicamos a intentar Que las raíces se queden abajo Vale Pues vamos a llenarlo Y luego a regarlo Tenemos que dejar eso sí El brote este descubierto Así que la manera es como parillando Y por qué digo que la manera es parillando Bueno, muy sencillo Porque enseguida que el sustrato Empieza a entrar por debajo del árbol Va bajando el sustrato Y esa parte En que lo regulemos todo Se va a quedar bastante más abajo Que aún así estoy empezando a ver Que creo que me he pasado un poquito Pues sí Un pelín me he pasado Y ahora pues Me toca hacer las cosas que he hecho mal Vale Esto bien Aquí quitamos Lo que se ha quedado por aquí encima Y esta raíz me está molestando Pero cosa mala Es una raíz que tenemos muy arriba La cual no vamos a utilizar en el futuro Pero Aunque así sea Vamos a estar Dando por saco Vale Yo creo que ya está Ahora vamos a dejarlo tranquilito Ya lo vamos a regar Y espero que este vídeo os haya gustado Si es así Dale a like Suscribiros Y hasta el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!